Estaba en Preciados, era Preciados en Madrid, pero ha sido desde el año 2010 la avenida más cara de España es esta, Espacial de Gracia. Entonces, trazar una avenida elegante. En aquel momento, en el siglo XIX, o sea, la alta costura, sí que habían algunos modistas, pero no estaba una de las avenidas más célebres que encontramos en Europa. ¿Cuál es? Campos Elíseos, efectivamente. Es el mismo eje urbanístico de Campos Elíseos. Es una construcción ancha, más ancha que el resto de las avenidas del ensanche, con una zona comercial, con grandes zonas peatonales, tanto... Claro, para hacer la distinción, esa es la principal y la que lleva justamente a la avenida de Preciados de Gracia. El arquitecto Antonio Gaudí es contratado por la familia Milá, Josep Milá. Y Josep Milá le contrata para que haga su casa familiar, que es la casa pedrera, la que acabamos de ver. Mira qué guante se ve para allá. Entonces, ¿por qué se le llama la pedrera? Realmente la pedrera es un nombre en catalán. Pedrera significa piedra, cantera. Mira, cuando trazaron la casa, cuando hicieron la casa, cuando el arquitecto diseñó la casa, se peleó en varias ocasiones con el propietario, con el dueño que le pagaba la construcción con Josep Milá, hasta tal punto que la decoración interior de la casa no le gustaba a Josep Milá, como la estaba diseñando el arquitecto Antonio Gaudí, y le quitó la dirección de la casa pedrera. Pero Antonio Gaudí, que era un arquitecto que ya estaba consagrado y tenía unas ideas firmes, lo denunció. Y lo denunció y le tuvo que pagar los honorarios, que Josep Milá no le quiso pagar, y ascendieron a una suma de 125.000 pesetas. 125.000 pesetas equivaldrían hoy día a 600 euros. Pero estamos hablando de que en aquel momento eran cantidades muy grandes, tened en cuenta que la propia manzana de la Sagrada Familia valió 172.000 pesetas. O sea, 700 euros. Mirad, la pedrera la tenemos aquí a la izquierda ahora, de nuevo, ¿veis? Aquí está. Entonces, si os fijáis, es mucha piedra, parece una cantera, ¿sí? Parece una cantera, ¿vale? Pero, claro, y mirad las columnas de la entrada, esas columnas que están ahí con los arbolitos, el ayuntamiento denunció al arquitecto por esa construcción, porque decía que estaba invadiendo espacio público, y que esas columnas las tenía que quitar. El arquitecto escribió un escrito al ayuntamiento y dijo que eso era una obra arquitectónica y que no tenía por qué quitar nada, porque si no iba a poner un cártel diciendo que el ayuntamiento le había hecho quitar esas columnas. Se reconoció el proyecto de Antonio Gaurí antes de su finalización. Antes de terminar la propia casa, la propia construcción, se reconocería como una de las arquitecturas emblemáticas de la arquitectura modernista, por lo cual daba igual que ocupase espacio público o no, porque era una obra de arte, arquitectónicamente hablando. Y por eso, bueno, pues lo respetaron. Tiene esas formas, ¿no?, que son como muy brutas, esa arquitectura con esa construcción en piedra. Sin embargo, como contraposición, ¿no?, de la pedrera, está la Casa Vallo, que parece un dragón, y que ya utiliza, ¿no?, el arquitecto utiliza el Trencaditz, que es un diseño arquitectónico que él mismo va a diseñar, va a hacer. El Trencaditz es una forma de decoración. Realmente Antonio Gaurí tenía una imaginación extrapolada. Él, bueno, los colores del Mediterráneo, los azules, los verdes, los amarillos, los mezclaba muy bien, de una forma muy suntuosa, en el diseño de sus arquitecturas. Sus arquitecturas son súper coloridas, con muchas curvas, y va rompiendo con toda la construcción, o mejor dicho, con los estilos arquitectónicos decorativos anteriores. No tiene nada que ver con estilos anteriores, no tiene nada que ver con el lo clásico. No tiene la Meridiana, la Diagonal y Paseo de Gracia. La Meridiana y la Diagonal te meten y te sacan de la ciudad de Barcelona, de forma muy directa, de norte a sur y de este a oeste, ¿vale? Son las entradas y las salidas de la ciudad para, bueno, pues hacerlo todo suito, hacerlo más rápido. Y luego Paseo de Gracia lo que hace es comunicarte la parte norte del Eixample, la parte norte del ensanche de Barcelona, con el centro de la ciudad, entonces con la parte medieval actual, que es hacia donde vamos nosotros. Justamente en el siguiente semáforo va a haber la diferenciación entre el ensanche y la parte medieval. Pero entre el ensanche y la parte medieval encontrábamos una muralla, y esa muralla medieval que se derribó va a hacer que haya un espacio grande, lo que entonces se llamaba una era, realmente era una era, era un campo grande donde se establecía el mercado. Y en esa plaza, cuando se va a trozar, pues este trazado urbanístico, lo que van a dejar de esa era y de esa zona de mercado, una gran... En Cataluña, pues siempre hay algún evento, ahora parece que está el Festival de Navidad, Festival de Nadal, aquí es donde convergen el metro, justamente debajo encontramos una de las estaciones férreas también importantes, de la ciudad de Barcelona, y bueno, realmente donde está Foot Locker, justamente ahí a la izquierda, y donde se ven las luces ahí al fondo a la izquierda, eso era la muralla, ¿vale? Eso era la muralla medieval, esta plaza era el mercado, era esa era donde se hacía el mercado, y toda la parte de aquí de la derecha es la parte del ensanche de Fonso Cerda. Entonces, aquí se plantearon, ¿no?, con este proyecto urbanístico que iban a hacer. Y bueno, pues como siempre se había hecho un mercado, como un espacio grande, como no estaba dentro del proyecto de Fonso Cerda, sino que lo había respetado esta parte de mercado, decidieron dejarlo, ¿no?, como una plaza, y bueno, pues ahora lo que realmente vemos. Y ahora, bueno, hemos dejado aquí. Desigual es una marca española. Es una marca española, sí, mezcla diferentes tejidos, los va cosiendo. Se está haciendo, bueno, pues una publicidad de que no se compre ninguna marca catalana. Y en parte es que se están ganando, se lo ganan a pulso, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, todos habéis oído hablar del independentismo, de la estelada, de la bandera estelada, de la, bueno, de... Astur Mas, que ha sido uno de los líderes del independentismo, y también, ahí estoy, el pelo largo, ¿cómo se llama?, que está como eurodiputado ahora en Bruselas. No, yo, Washington, no, ha sido Washington. No tenemos más que enterrado, ellos son Washington, pobrecito. No, estamos hablando en la actualidad, ¿eh? Nada de... Nada de hace años, en la actualidad. Entonces, con Astur Mas empezó... Bueno, siempre ha habido dos comunidades autonómicas que han intentado independizarse del Estado español. Uno ha sido el País Vasco y otro ha sido Cataluña. El País Vasco lo hizo al principio mediante la fuerza, mediante la banda terrorista ETA, y Cataluña siempre lo ha hecho de una forma más diplomática. Pero en los últimos años han cambiado las tornas, y ya no es de una forma diplomática, sino que es una forma bastante agresiva. Ellos se quieren independizar, Cataluña se quiere independizar, quiere hacer una república catalana, quiere hacer un Estado autonómico, quieren hacer como un microestad... No, 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 es la Rambla, esto es estrella. Mirar aquí a la derecha, esto es la Rambla, este paso de la Rambla lo vamos a ver al otro lado, entonces, ese paseo de la Rambla, ¿veis? Esto era la antigua muralla, y vamos a entrar intramuros, vamos a entrar dentro de la zona medieval, y toda esta zona es la zona comercial, la zona de tiendas, mirar aquí a la derecha, ¿no ves? Este es el Banco de España, el Banco de España, el Banco de España, a ver si es el Cardinero, Banco de Cataluña, no quieren los catalanes, quieren poco, quieren poco con España, con el Estado español, pero como les digo, o sea, tampoco es... Hay otra parte de Cataluña que se siente español, no se siente catalán, entonces, cuando hablamos un español, que hablamos con un catalán, tenemos que tener cierto tacto a la hora de hablar, porque si es independentista, si tú le dices que es español, él te va a decir que no, él te va a decir que es catalán, o sea, prima primero la comunidad autonómica, sobre la nación, y claro, en los últimos años, como les digo, como está este conflicto, cada vez más fuerte por la independencia, hasta tal punto que, bueno, Cataluña sí que es cierto que tiene bancos, sí que es cierto que tiene mucha industria, sí que es cierto que tiene muchas empresas que son catalanas, tiene muchas sedes, sí, tiene muchas sedes, entonces lo primero que hizo fue irse, y muchas de las empresas de Cataluña, trasladaron su sede a otras partes de España, o a Alicante, o a Barcelona, a Alicante, a Granada, a Sevilla, a Madrid, empezaron a trasladarse, entonces hubo una fuga empresarial, en los últimos seis años, ha habido una fuga empresarial de Barcelona, de Cataluña, porque tenían miedo, pues eso, de empezar a tener problemas, y de que, bueno, pues su empresa se viniese abajo, si lo han leído, la Catedral del Mar, mirad, veis, aquí a la derecha, es parte de las zonas góticas, de los arcos, de los... y claro, Barcelona era esto, donde estamos con nosotros cruzando ahora, y justo ahí delante, vamos a llegar, a la playa, normalmente vamos a ir, vamos al puerto, estamos, vamos a ir, vamos a ir, ienie,